que tal mis decimales bienvenidos a un nuevo vídeo que sería como medio tutorial bueno mis decimales la idea es estar haciendo vídeos más o menos así para no perder la costumbre de estar subiendo vídeos habitualmente a este canal bueno ya ustedes saben lo que me pasó recientemente con la casa y la inundación y ese tipo de cosas pero bueno la idea de esto es no dejar el canal tan abandonado de momento estaré subiendo este tipo de vídeos porque bueno mis decimales la verdad es que es mucho más fácil que grabar y editar los vídeos de cómo hacer las figuras con foamy con láminas de foam porque bueno este tal vez hacer la figura en foamy no es tan difícil pero estar grabando y haciendo cada paso si lleva un poco más de tiempo que este de lo que sería estar grabando este tipo de vídeos que ustedes están viendo ahorita en pantalla así que ya saben mis decimales y bueno estaré esperando todo el apoyo de parte de ustedes porque la verdad es que siempre lo he necesitado mis decimales y bueno este en este tutorial estoy haciendo la figura de green de los rainbow friends en un videojuego que se ha puesto muy de moda en los últimos meses y que la verdad ya he hecho un par de figuras bueno he hecho los personajes principales de este videojuego utilizando hojas o láminas de foamy que esos tutoriales los pueden ver en este mismo canal ahí nada más los buscan en la lista de reproducción o en los vídeos de este canal muy bien perfecto estoy haciendo esta figura de green con un material que se llama pasta das es una pasta que está hecha a base de papel sería como moler en una licuadora papel pero que quede muy muy fino después de echan agua bueno es algo más o menos así de cómo hacen esta pasta que seca el aire o sea que una vez que uno saca un trocito de esta pasta y hace una figura con el tiempo se va secando simplemente con el aire pero este yo para que esta pasta se quema rápido yo lo que hago es ponerlo en una estufa en la cocina en el horno este con mucho cuidado para que no se quepen y también esté haciendo primero como un molde o un esqueleto con este papel aluminio y también con alambre para que esta pasta no sea tan gruesa a la hora de usarla y armar nuestras figuras y que de esta manera sea mucho más rápido el secado y que podamos tener lo más antes posible nuestra figura ya totalmente lista para pintar esta figura hecha con pasta das la verdad es que acepta muy muy bien la pintura acrílica esa pintura que yo he usado bueno prácticamente toda la vida que es de muy buena marca es una marca que se produce aquí en costa rica y que la verdad este cubre cubre muy bien y se fija bastante bien a este tipo de material ya como están viendo en la pantalla en mis decimales podemos usar diversos materiales incluso materiales de reciclaje para hacer algunas partes accesorios o incluso la misma figura en caso de que no tengamos algún material de primera o sea que podamos comprar algún material totalmente nuevo para hacer nuestras figuras podemos usar y reutilizar cosas envases piezas de plástico piezas de cartón para hacer nuestras figuras y dioramas como voy a estar subiendo este tipo de tutoriales por la situación que pasé hace poco les estaré mostrando cómo utilizar diversas cosas de reciclaje para obtener nuestras figuras y dioramas y que se vean bastante bastante bien utilizando buenas técnicas naturalmente mis decimales teniendo ese balance entre lo barato lo fácil y un resultado muy muy bonito bien mis decimales gracias por ver este vídeo ya vamos a ver el resultado final y no olviden comentar que les gustaría ver en los próximos tutoriales yo soy decimavadilla y nos vemos en un próximo vídeo tutorial y no olviden de ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.